Isabel Cárdenas, referente de la Junta Promotora del Barrio Usina. Isabel, contanos cómo comenzó esta iniciativa solidaria de colecta de alimentos para aquellos vecinos que más lo necesitan en el barrio. ¿Cómo estás, Isabel? Sí, buenos días. Buenos días a la audiencia. Esta iniciativa la tomamos a raíz de que la gente no puede salir a hacer sus trabajos a diario como siempre lo hacían, así que bueno, hemos decidido pedir una ayuda solidaria a nuestro pueblo. Así que de hecho, ya estamos recibiendo algunas relaciones en lo que pedimos alimentos no perecederos, algún par de calzados, algún nylon, alguien que tenga alguna chapa o algo que por ahí pueda donar, que sé yo, todo va a ser bienvenido para la gente más necesitada. Y sobre todo donde hay mamás solas que están con sus niñitos y que hoy, por ejemplo, tampoco pueden salir a trabajar como de empleada doméstica y esas cosas. Bien, Isabel, entonces es muy importante que los vecinos de nuestra localidad que puedan colaborar con ustedes, con la Junta Promotora, ¿dónde se están reuniendo ustedes? Nosotros estamos acá en la Biblioteca Sarmiento, en Barrio Usina, referente a la salita o centro comunitario. Agradecemos muchísimo a las personas que se han acercado a aportar su granito de arena. Bien, así que es importante que se acerquen allá, si o si los alimentos. Sí, claro, es así. Estamos de hoy a una de la tarde y de dieciséis a diecinueve horas. Esto lo vamos a hacer hasta fin de mes, más o menos, porque para ayudar un poco, al que necesite tener una bonita mercadería, ya de hecho ya tenemos y la vamos a repartir en un tiempo debido, hay muchas familias que en realidad sí de verdad lo necesitan, porque si bien tienen un sueldito, pero aún para ayudarlos un poco más, dice que tal vez puedan comprar otra cosa, qué sé yo, como carne o otra cosa, sí, y nosotros ayudamos con algo de mercadería. Pero gracias a la gente, a la gente solidaria que siempre nos está ayudando a nuestro barrio. Bien, así que esta colecta es, como vos mencionabas, para seguir ayudando a aquellas familias que más lo necesitan en el barrio. Tenemos entendido también que hay listados importantes en desarrollo social, también de la municipalidad. ¿Cómo están trabajando ustedes? Y nosotros, el municipio, a nosotros, por ejemplo, no nos está pasando así directo, sino que nosotros pasamos los números de tal, de qué sé yo, que necesita algo, y supuestamente ellos le entregan, pero ha pasado de que a nosotros nos han venido a decir de que no están recibiendo. Entonces, ¿qué hacemos? A ver, ¿tomamos esta iniciativa? Sí, está bien, entendemos que sean muchas las demandas hoy por hoy, porque es así, pero antes de seguir interviniendo así de esa manera, que nosotros, por ejemplo, si le pasamos una familia y no nos dan el módulo de comida, entonces hacemos esto nosotros, tomamos esta iniciativa de arrancar, ayudar así, para ayudar a la gente, al que la necesita. Y esto va a ser, ojalá Dios quiera, que hasta que por lo menos se calme y la gente pueda salir a trabajar, las mamás puedan ir a ganarse su hora de laburo y llevar algo a su casa, cuando más o menos pueda todo el mundo ir a hacer sus tareas diarias de trabajo y a ganarse su platita. Claro, hasta que la gente se pueda reincorporar a sus trabajos habituales. Es así, es así, bueno, qué sé yo, no tenemos la única forma, no podemos hacer más nada, o sea, desde afuera. Ahora creo que la leña, sí la van a tener los vecinos, pero bueno, también. Sí, es importante eso, que se escriban los vecinos, porque el plan calor arranca recién en mayo. Tengo entendido que, claro, la inscripción ya arrancó. Claro, y la entrega va a ser de mayo. La gente por ahí tiene una confusión, es esto, nos llaman a nosotros, por ejemplo, para inscribirse en la leña nos llaman a nosotros, nosotros nos dieron una planilla que ya, de hecho, ya la cenamos y no nos dijeron que eran para el plan calor, era para la leña de refuerzo ahora urgente. Claro. Pero bueno, nosotros ya no sabemos, ya inscribimos gente en esto, pero bueno. Bien. Isabel, entonces recordamos que van a estar estos días, que quedan de la semana, y la próxima semana, a partir de las 11 de la mañana están ustedes. De las 11 de la mañana hasta la 1, y de 4 a 19. Bien. Vamos a agradecer un montón de corazón a toda la gente que venga y aporte algo de alimentos no prefederos, o ropa, o calzado, o lo que sea, porque es para la gente más carenciada de acá, de nuestro barrio. Gracias. 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 Gracias.